quiero ver quiero ver pero si vas a hacer bolas de fuego quiero que queden redonditas hoy bien redonditas porque yo le voy a dar la calificación de la cámara la calificación de la cámara como como quiere que queden cosas así ricas bien por qué no me regalen y no me está mal usted que no son suyos tu prima tu prima la cuchilla hacerme una bolita y te creo y ya ya bien chivo habían redonditas gracias señor gracias el señor está de mi lado pronuncio de arriba viejo sabe que están inventando un tal bola de fuego bolas de fuego pero a la hora como que todo esto le va a hacer que de bolas de fuego le van a inyectar miel a una chibola pero yo quiero ver cuando le fríen para el experimento experimento y trajeron el gran montón de huevos no huevo de la refri es el suyo viejo hola la misma va a ser que bonito tiene la cámara que bonito tiene la cámara se complace en muchas cosas uno lo que fueron a traer bastante y adivine mire adivino esa idea tan magnífica y bella y bella viene de el diablo y como los otros así esta buena sepan pensar no 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 pero ahora no estuve yo estuvimos evaluando estuvimos evaluando volverte a meter no 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 vimos lo que habías hecho mire 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 como quedo chele no se como que chele pa que bien feo va sea sincero chele como yo soy sincero vamos a utilizar pero para rearnos las moscas eh de mosquero oye que me digan algo algo si yo mejor me voy yo me digan que me van a tener de mosquero yo me voy sinceramente verdad viejo de mosquero van a tener de gil bicho salita así como yo me salí te salí te sacamos No, 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 este es muy peligroso Yo pedí la misión de molerlo Mira, yo te doy una idea Echale como mantequilla a bolada para que Cuando haga el giro Saque algo redondito No, chele, no, chele Es que no es egoísta Por eso te salen malas cosas No, no, a ustedes Ey, ¿me puedes pedir tres frescos, brother? Ey, a mí me trae también a mí No, 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 no va Chele Bien, chele, ¿nosotros queremos? Yo quiero probar la palomita Yo quiero probar la palomita Uy, yo, 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 ya vengo, me voy Ya vengo por ustedes Viejo Andá a la cámara, viejo Viejo, andá a la cámara Un especial para mí Un especial para mí ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está rico Lico y sabroso Conchólate Sí Está buenito Está buenito Está rico ¿Sabes cómo? Pero Fue bueno que hemos preparado el elote Porque así ¿Ya va preparado, papá? Pero así hay posibilidades que le dé churri a uno ¿Cómo? Ya va cocido, papá ¿Ya está cocido? Ya está cocido, sí Ah, pues no, no, no Ah, pégame uno especial para mí, viejo Vaya Uy, mire, ahí andan las abejas Ayer no fue la feria Ajá Ah, sí Hoy tenés que probar todo lo que no pudiste probar Ya Va, yo estoy y vuelta, ¿eh? ¿Entonces? Vale, vamos a preparar especial para usted Ajá Por ahí No me preocupes, me daba cocido Qué rico Entonces ya está cocido Claro, mi amor A usted le vamos a dar, ¿ves? Y ya lo probé mil pesos Para que está rico Ahí con el cocido Mmm, viejo, le quedó bien bueno Pruébelo Desde los dos días, ¿qué puntuación le daba a don Johnny? Un poquito más de elote Un ceiba A mí me gustó ¿Te gustó? Yo un ocho Está rico Ah, no, no Papi, quiero probar Provee en crudo, pero así cocido, ¿no? Hay que huele como a cafecito Y el elote Sabor a café Y el elote Chocolate Más rico está este El elote ya después de ¿Tama? ¿Está más rico así? Sí Tiene un sabor más bueno Más bueno Pruébelo ¿Cómo está? Es que prevelo bastante Está bueno, viejo Viejo, pongamos una venta de esto Yo voy a vender esto Se llama capuchín Elote Los lunes voy a vender ¿Cómo vamos con los...? Bien, aquí con todo Ya ¿Ya cuántos preparados? Ya está terminando, lo estamos ya Ah, ok Mirenme Ustedes van a ser los primeros de salir de esto Ah, ok, ok Pero así, con el elote de este es bien cocido Pero los que hagan, ¿cómo van a hacer? Alistante, alistante, lo van a ir preparando o...? Hay que venir, hay que pedir uno, ya lo preparamos Ah, ok, ok Ah, ya Pues ahí tiene que dejar para el final Porque creo que vamos a poner una mesita Y... ¿Dónde vamos a...? A poner como... Todas las cosas hechas Ajá De gustar todo lo que hemos hecho Vamos con la chiquilín Chiquilín, ¿cómo vamos con los...? Pastelitos Pastel... ¡Ay! ¡A la bestia! ¡Ay! ¡Uy, qué rico! Mira Uy, esa chibola que iba a comérmela ¿Y esa chibola de quién es? ¿Y entonces, Sampey? Ajá, cométela ¿Cómo estamos con todo? ¡Papi! Hola, mi amor ¿Y? Frappé de elote Brafe de elote ¿Ah? Frappé 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 Ajá Frappé ¿Me va a preguntar por qué se va a estar de camarona? Ay, en Río ¿Por qué está de camarona? Los pichos me expulsaron del grupo de él No me va a creer No me ha aportado ninguna idea ¿Por qué? Según ¿Mami? ¿Quiere que...? Toma ¿Quiere que la ves y le pique mi idea? ¿Quiere que la ves y le pique mi idea que iba a hacer? Ajá Ah, pues tenganlo Ténganlo Para hacer conseñas y hechos Para enseñar Pero no sé O si quieres Enfocármelo en ella Yo no voy a hacer Va Ay, mire cómo anda la mano Gracias a Dios Nos encontramos Nos encontramos a alguien Que lo da ahí A Frappé Frappé de elote Miren, quedó bueno Tenemos una varilla de un octavo Tío, mire Yo era como aquí el corrompio ese Voy a explicar algo yo Yo iba a ser el... Oiga el nombre Mega Loco Mega Loco Estamos hablando Mega Lodón Mega Lodón ¿Pero qué iba a decir? ¿Se acuerda que ahora cuando hicimos Hicieron elote loco y todo? El diablo es un elote loco grandote Gigantón Vale Ahora yo lo iba a hacer extra Mega Y hasta el corrompio Yo iba a poner unos palitos así Ay, no puedo Así que no sustenemos A modo que iba a acabar De esta altura Y toda la paga Quería que ellos se pusieran Al lado de atrás Yo iba a decir Uno Dos Tres Y le íbamos a girar Y el gran El otro No saben que no es unión Y el mamá dice No, Sugar No Miren, miren Se los ha unido al grupo Se los ha unido al grupo Alguien mejor que Sugar Ver Kiko Ahí está en nuestro grupo Sí, está en una idea ¿Sí? Sí, Cheleto Acaba de dar una buena idea A él Aportó ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Ahí está, mira, pendiente Mejor que Sugar ¡Chelito! ¡Berky! Venga Venga, venga, brother Venga, viejo Venga ¿Va que está en nuestro grupo? ¿Qué idea aportaste? Venga, venga, venga Venga, Chelet Venga Venga, Chelet Venga, aportalo ¿Cómo fue la idea? Venga, Chelet No No Vení Vení, vení, vení A ver Vení, brother Venga, venga, venga Oye, escucha la idea Escucha la idea que tiene Escucha la idea Escucha la idea Díganla, idea Pero mire, ve Le ha gustado Estar en nuestro grupo Le ha gustado Reemplazar a Sugar En vez de usted ¿Verdad que sí? Y la verdad Que le ha gustado Le van a gustar Las bolas de juego ¿Verdad? Suena interesante ¿Verdad? Bolas de fuego ¿Ah? Un menjurje que al final Se siente la bola de fuego Que va a pasar aquí A ver Chile le van a poner Chile le van a poner Chile, chile ya ¿Ah? Chile de tico O chile Inyectado Y lo van a hacer Hasta una jerina Entra ya para inyectar Y entonces van a hacer Las bolitas así Las van a freír Quizás No, no le va a quedar Diablo Ya vi al futuro Y es bueno para ver eso Con elote no van a poder Hacer eso Tal vez las albóndigas Tal vez Va Hacer una puesta con calma Y después vamos a pasar A todos a comer Las tales bolas de fuego Mágicas Bolas de fuego Gente, pruébenla Pues sí Pues viejo Viejo Que haga una puesta Con ustedes Después probamos Todas las bolas De fuego Y botamos Si quedaron buenos O quedaron malos Sí Pero mi brownie Y el de la diana Va bien bonito Bro El mío parece Como una de la picada Brownie Le han echado polvo Y horneal y todo Sí, polvo y horneal Pero ¿Qué está haciendo la diana? De verduras no Mamacita Pero usted está haciendo Brownie Brownie ¿Y la diana? Pastel de elote Ajá, pastel Y don Pei Está haciendo la pizza ¿Y la pizza dónde está? No, pero ¿a dónde? Bueno, como la mía Llego de último Va a estar la mala Mira Pues la pizza Don Pei Espérate, ahorita te pregunto Con la ventana